Música 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 ¡Senta pisada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un amigo me dijo que vio la pasar como otra inmundada que no era yo Resolví ligar y ella me atendió Só para decir que encontró alguien mejor que yo Whisky y gelo traje a boca de la de vuelta Sabe que ella está con otro Traje ahí para mí el copo de whisky y gelo Traje a boca de la de vuelta Sabe que ella da con otro Machuca maltrato e no tem ese que no chora Eita pisadinha diferente Eita pisadinha diferente Chama Un amigo me dijo que vio la pasar como otra inmundada que no era yo Resolví ligar y ella me atendió Só para decir que encontró alguien mejor que yo Traje ahí para mí el copo de whisky y gelo Traje a boca de la de vuelta Sabe que ella da con otro No tem ese que no chora No tem ese que no chora Yo digo así Vem, vem O finaçudo véi quebrou O finaçudo véi quebrou O finaçudo véi quebrou O véi travou O véi travou Eita pisadinha diferente O parceiro Lucas Vitorinho Chama O véi no meio do salão Com a novinha da Sena Belchão O véi no meio do salão A turma do cofinho No tem ese que no chora O finaçudo véi Começou o enduro O finaçudo véi O finaçudo véi Quebrou O finaçudo véi Travou O finaçudo véi Quebrou O véi travou O véi travou O véi no meio do salão Vai, vai O anto é de ela, vai acontecer O finaçudo véi quebrou Começou o endurrecer O véi no meio do salão No pé, o Fábio Duarte O anto é de ela, vai acontecer O finaçudo véi O finaçudo véi É o Marcelo Ranieri do Bright ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, mi pastor! ¡Muy bien, mi pastor! ¡Muy bien, desvaguejado! ¡Sempre estoy en el medio! ¡Apumperada aquí! ¡Está llegó maquero río! ¡No me caevala nazón! ¡Este ya me monté! ¡Já perdi a conta do touro que yo derrubei! ¡Onde tengo maquillado, siempre estoy en el medio! ¡Apumperada aquí! ¡Está llegó maquero río! ¡Muy bien, desvaguejado! ¡Este ya me monté! ¡Já perdi a conta do touro que yo derrubei! ¡Reí, reí! ¡Chegó maquero río! ¡Reí, reí! ¡Yo soy vaquero río! ¡Reí, reí! ¡Chegó maquero río! ¡Reí, reí! ¡Yo soy! ¡Yo digo rey! ¡A truma de calvinho! ¡Reí, reí! ¡Yo soy vaquero río! ¡Reí, reí! ¡Chegó maquero río! ¡Reí, reí! ¡Yo soy vaquero río! ¡Yo soy vaquero río! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!